Por cierto, la reprobé. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede por el 101, van las condiciones hacia el 180, tranquilas, 13 minutos, 7 minutos hacia lo que es la 237, así que la 101, pues va bien, va tranquila, mucho cuidado al conducir, recuerde que cuando llueve, pues las autopistas se convierten en pistas de patinaje, así que mucho cuidado, hay que conservar siempre la distancia y mantener siempre la calma. Más detalles al volver.